La mamá, vaya para allá Dinámico con Nati Chocorro con Don Chocorro con Don Gracias a mi Nati Gracias García Chocorro con Don El astito soy yo El astito soy yo El astito soy yo Bailos arriba conmigo Uno, dos, un, dos, un, dos, tres Tú no tienes, 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 tú no tienes Chum, 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 chum Chocorro con Don Chocorro con Don Chum, chum, chum Todo lima con los brazos por acá Pienso Caso Pienso Pienso apon Fier don Pat, pa' Pienso Pienso La burrita le cambió por la bichu En la cena de mi abuela yo tenía una burrita Que se llama tibichu La que te voy a ganar la burrita le cambió por la bichu Tu de puta decía Mi burrita se llama tibichu Que me dicen por allá Este no me enseña Tibichu Choco de duro Choco de duro Choco de duro ¡Oye! Co-jo-jo. ¡Fuerza! ¡Mami! ¡Dive! ¡Entonces! ¡Mami! ¡Fuerza! ¡Mami! A ver con el desire, uh huupa 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 avovavupa Choquetito uh huupa 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 uh huupa 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 y los players hasta arriba Caibaaré, chivirí,�ai Bat Baiba, chivirí,�ai Bat YOU Otra vez Ay, 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 ay Ok, señores, muchas gracias Nos vamos, gracias Todo el mundo repite conmigo Todo el mundo repite conmigo Digan G Digan U Digan A Digan J Digan A Digan J Digan A ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y cómo se ríe Huacaca? Señores ¿Cómo se ríe Huacaca? Señores Última Última ¿Cómo se ríe Oaxaca? Ya es lo último, ya Señores Abrele todos ustedes Oaxaquita, mijo, angelito La palabra de papá ¿Es cierto, papá? Venga la palabra de angelito, mixto País más arriba, que suene, que suene, que suene, que suene Díselo así, no ¿Cómo se llama la borrita? Por acá que le dicen Aquí, micho Por allá que le dicen No valores mi canción Ya no quiero que canten Ya no voy a venir Ese tema me existe No me van a pagar Yo le digo a mi mamá Ya viene el alcalde No, no, no Esa letra me existe Más la verdad mi canción Te dirá el presidente Ya no quiero que canten Más la verdad mi canción Pa' que chuchu le diga Chuchu 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 ch ¡Apejapejando! 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 Ok ok, todos animan con los brazos arriba Viva, todo viva, todo viva, 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 viva Todo amor, viva, viva, viva Que vindo me viva